Bueno, bienvenidos a a a los maestrandos que recién ingresaron y al resto de de personas que nos visitan, con gusto de saludarles. Como mencionaba hace unos minutos, vamos a esperarnos dos minutos más y vamos a arrancar la actividad del día de hoy. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Bueno, nuevamente un gusto saludarlos. Bienvenidos compañeros, bienvenidos maestrandos, bienvenido a ingeniera Patricia Ramírez, un gusto tenerla aquí. Pues estamos muy contentos de tenerlos nuevamente, seguramente algunos compañeros están aquí visitándonos, ya tuvieron una oportunidad de compartir con nosotros hace unas semanas, el primer webinar, pues que busca el poder introducir temas sobre transformación digital. En esta ocasión tenemos otro tema muy interesante, el cual va a compartir nuestra invitada. Queremos agradecerles por estar aquí y motivarlos como siempre hacemos en Universidad de la Vinci, nuestro objetivo, en el caso de maestrandos, el caso de estudiantes, ¿verdad que están por tomar la decisión de qué tipo de línea de egreso tengo a nivel de maestría? Pues queremos motivarlos a que lo analicen, al final vamos a tener cierta información sobre la maestría, ya podríamos decir que esta actividad está patrocinada por por la maestría en estrategias de transformación digital, la cual va a ser, como ustedes vieron en el documento anterior, va a ser iniciado, va a ser lanzada como tal el doce de septiembre próximo, ¿verdad? Y vamos a dar un poquito de información al respecto, pero sobre todo como universidad nos interesa poder compartir ustedes los elementos, el tema, la temática profesional que ya llevará, pues no es nueva, varias décadas, pero que se enfoca mucho en cómo cambiar de nuestra visión que tenemos actualmente sobre organización, sobre productividad, a una visión de cómo nos transformamos algo digital, donde se busca no solamente mejorar los procesos, sino por qué no decirlo, atender mejor a clientes y ser mucho más productivos, que seguramente va a ser parte de la temática que hoy la ingeniera nos va a compartir, entonces nos sentimos realmente muy, muy contentos de tenerlos aquí, y para nosotros va a ser una oportunidad muy grande de tenerles en contacto, y seguramente para ustedes va a ser una oportunidad de conocer algo nuevo, si ya lo conocen seguramente profundizar, y yo diría como vendedor que a veces uno es, ¿verdad? Dejarles ahí la inquietud y la espina para decir, si esto lo vi yo en una hora, ¿qué más puedo aprender yo en una maestría? Va a ser sumamente interesante, y seguramente en la información posterior que compartirá la licenciada Verónica González, nuestra directora de escuela, todavía les va a motivar más. Entonces, para mí es un gusto presentarles en esta ocasión a ingeniera Patricia Ramírez, para mí es un placer tenerla aquí, ya vamos a algunas meses platicando al respecto. La ingeniera Patricia Ramírez es ingeniera en sistemas, tiene una maestría en informática con énfasis en banca electrónica y comunicaciones, más es máster en data science for business, y está, es doctorando, ¿verdad? En investigación, en enfoque open banking, ¿verdad? Además de eso, se ha desempeñado básicamente en el área de banca, desde el tema de programación, ha sido analista de sistemas, también en la banca, en el área de implementación, algo muy interesante, por eso también nos comparte aquí su experiencia, ha sido, es catedrática académica, ha sido asesora académica en universidades, coordinadora de gestión de servicios en banca, directora ahí, operaciones TI, y especialista en innovación y transformación digital. Para nosotros, licenciada, ingeniera, perdón, porque todo el mundo le digo licenciada, ingeniera, eso es un gusto tenerte aquí, y bueno, vamos a dejar el tiempo para que puedas compartirnos la información seguramente interesante que vas a hacer, y sobre todo el tema de cómo podemos cambiar, ¿verdad? Ese tema de cultura y visión de lo tradicional que tenemos hacia esa transformación digital, que ya es un requerimiento básico, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer la siguiente dinámica, la ingeniera nos va a compartir el tema, y al final vamos a darnos diez minutos para preguntas. Entonces, ingeniera, el tiempo es para usted. Gracias y bienvenida. De acuerdo, muchas gracias, voy a presentar, y solo necesito que me confirmen que si están viendo la pantalla, que es, si no les voy a estar mostrando otra que no. Recording in progress. Sí, de acuerdo. Bueno, la verdad es que estoy muy agradecida con la Universidad Da Vinci, y también con los que nos están, pues, viendo a través de este medio, de Zoom. Como bien lo mencionaba Daniel en la introducción, pues, yo me voy a presentar un poquito más adelante, para saber quién es la que les está hablando, pero para dar un contexto de por qué estamos viendo este tema, y como bien dicen, el tema de la transformación digital no es algo nuevo, o sea, ya es más que tenerlo como una moda o un lujo, realmente es una necesidad de la reinvención que tienen las organizaciones actualmente. Entonces, partimos del título que dice del modelo tradicional al modelo digital. Prácticamente nos estamos enfocando a el modelo de negocio que tienen estas organizaciones y el reto de transformarse porque no son nativas digitales. Bueno, hablar un poco más de mi experiencia, pues, tengo más de 12 años ya en el sector bancario, actualmente estoy como especialista en innovación y transformación digital, aunque casi que todo mi expertise está basado en tecnología, pues, hoy en día estoy basada ya a un tema más de negocio, porque el tema de innovación va pegado al negocio, vamos enfocados a lo que tiene el negocio, y, pues, detallo algunos de los proyectos en los que tengo bastante experiencia en el sistema, por ejemplo, en TRM o por digital, servicios de negocio, un tema de arquitectura, temas de datos, y, bueno, y a lo demás, pues, Daniel lo presentó, estuve más de 10 años en el área TI, y el último en donde estuve fue en el tema de operaciones de TI, prácticamente, prácticamente viendo la operación del día a día, y ahora que estoy viendo la innovación, pues, vemos que, efectivamente, parte de algunas de las brechas que voy a mostrar, son algunas brechas vividas, y otras, pues, son estudios que hemos encontrado de personas que tienen bastante experiencia. Yo trabajo en un banco, en uno de los bancos más grandes de Guatemala, no lo menciono acá, pero los colores de mi blusa podrán decir más o menos de dónde soy, para poder presentarnos. Entonces, empecemos. Bueno, algo bien importante es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de transformación digital? Y algo que me gusta mucho, y eso lo aprendemos mucho en el tema de, de ciencia de datos, es poder tener y comprobar todo con temas, con datos. Y vayamos a algo, si nosotros queremos buscar qué es transformación digital, lo podemos buscar en inglés y vamos a encontrar unos de 748 millones de conceptos o páginas que nos van a hablar de transformación digital. digital. Y si nos vamos al habla hispana en español, pues, vamos a ver que hay menos, hay 90 millones de diferentes páginas que nos hablan de transformación digital. Si nosotros vemos esta parte, y decimos, bueno, o sea, si en la web yo encuentro millones de conceptos relacionados a transformación digital, ¿cómo no las organizaciones internamente, cada persona pueda tener un enfoque diferente, y pueda tener en su mente que transformación digital es algo que tal vez no es lo que está definido por la organización? Entonces, ya con eso, me gustaría responder esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué es la transformación digital? Remarco acá, me gustó mucho tres de los que están acá, Salesforce, SAP, la NASA, y algunos otros, que nos pueden dar parte de lo que ellos tienen en sus conceptos, ¿verdad? Uno nos dice que es la aplicación de capacidades digitales a los procesos de negocio que mejoran el valor para el cliente, le damos una propuesta de valor al cliente, mitigamos riesgo y descubrimos nuevas oportunidades. Otros nos dicen que es examinarnos primero y reinventarnos, y luego lo vamos a hacer dentro de la organización. Otros nos dicen que es la práctica de poder utilizar herramientas digitales, todas las que tengamos al alcance, con un análisis de datos, y que vamos a personalizar nuestro servicio y vamos a mejorarlo para lograr un objetivo en común. También tenemos acá es utilizar tecnologías digitales, generar experiencia de cliente, y cambiar de acuerdo a los requisitos que tiene el mercado o las exigencias que tiene el mercado. Y lo otro es el replantear de una forma fundamental la experiencia del cliente, cambiar el modelo de negocio, cambiar las operaciones, y la forma de brindar valor. Obviamente como organización, pues vamos a estar pensando en el cliente, pero también nosotros necesitamos tener un tema de rentabilidad. Y si queremos hacer un conjunto de todos estos conceptos, vamos a ver que vemos varias veces modelo de negocio, el tema del cambio de proceso, el tema de la experiencia del cliente, y también el utilizar la tecnología. Entonces podríamos nosotros concluir que la transformación digital es incluir todos estos elementos. Primero, cambiar mi modelo de negocio, cambiar el enfoque de mi proceso actual que soporta ese modelo de negocio, las personas que trabajan en ese proceso de negocio y la tecnología que voy a utilizar como un apalancador o que me va a utilizar, me va a servir para poder abrir brechas y poder pues implementar la estrategia que tengo a nivel de negocio. ¿Qué no es transformación digital? Cambiar una tecnología por otra. Hace poco en un proyecto ya le preguntaba a alguno de los colegas, le decía, si yo te cambio un software de aquí para acá, y él me decía, a mí como negocio no me importa. ¿Por qué? Porque lo único que vas a hacer es darme más ruido, porque yo soy acostumbrado a utilizar una plataforma y me la vas a cambiar por otra, pero el proceso es el mismo y no le estoy dando valor ni al cliente externo ni al cliente interno, ¿sí? Tampoco es comprar un software, porque quiero comprar un software y me quiero adaptar, ¿sí? Ahí tenemos el ejemplo de el administrador de los clientes, el ERP o tener una solución en tema de logística integral. El que yo compre una herramienta no significa que me voy a transformar. ¿Por qué? Porque solo estoy tratando de adoptarme o adaptarme a una tecnología. El que tenga un chatbot, ¿sí? Independiente que lo tenga en una página web o que lo tenga en el WhatsApp, por ejemplo, no me hace que yo esté haciendo transformación digital, ni tampoco que tenga un proceso actual y lo quiera automatizar. Tampoco es transformación digital. No es una moda y tampoco es cambiar un proceso de negocio si no le estoy dando un valor agregado con las aristas que les mencioné anteriormente. Para identificar brechas, ya sabemos cuál es el concepto, sabemos que no es transformación digital y también ahora es identificar cuál es ese viaje para ir a la transformación digital. Algunas organizaciones se quedan en el uno, en el dos o llegan a la transformación en sí. Vamos a dar un ejemplo. El primero es yo como organización tengo un proceso de negocio y lo único, que lo hago manual, que lo conozco, pero que lo quiero automatizar, ¿sí? Pero no le cambio nada. Entonces vamos a dar el ejemplo, yo trabajo en banca, entonces voy a dar algunos ejemplos de banca y es una apertura de cuenta. Solo que ahora le voy a poner la palabra digital porque estoy usando un canal digital, una app o una página web. Y el proceso es el mismo, yo como cliente obtengo lo mismo, pero y los requisitos son los mismos. Lo único que yo hice es facilitarle la vida a mi cliente porque ahora ya no tiene que ir a una sucursal, sino que ahora pues lo puede hacer en línea, ¿sí? Entonces es la primera base que algunas organizaciones tienen. La otra es la diferenciación, cómo lo aplico. En este caso yo parto de la información que ya tengo y creo una experiencia personalizada a mi cliente para un mismo producto. Lo único es que le voy a dar algo personalizado. Entonces me voy siempre a una, al ejemplo de la banca, a una apertura de una cuenta digital, pero ahora yo le voy a dar opciones personalizadas de acuerdo a la segmentación de mi cliente para que él tenga un producto personalizado. Por eso dice ahí, apertura de cuenta digital a productos a mi medida, ¿sí? Eso es lo que yo le quiero dar a una diferenciación, por ejemplo, a mi cliente. Pero cuando yo quiero transformar, yo ya aplico que mi modelo de negocio va a cambiar, que el proceso que lo soporta va a cambiar. Y como dice acá, redefine cómo interactúan las funciones entre sí en la organización. Incluso la forma en que está la organización no puede ser la misma. Van a crear, voy a tener que necesitar nuevos roles para poder medir si realmente la estrategia que yo implementé de transformación digital, pues es la efectiva o no. Entonces doy un ejemplo siempre en sector de banca, donde yo digo, bueno, no, lo que queremos es que vemos en otros países, en Europa, o vemos que en algunos países de Latinoamérica, Brasil, México, Colombia, pues está el tema del blockchain, ¿sí? Entonces, como bancos queremos tener una estrategia que tal vez no se va a poder hacer hoy por temas regulatorios, de gobierno, etcétera, pero yo quiero pensar que hay una necesidad que tengo que empezar a emprender desde ya y digo, hay un monedero, vamos a crear un monedero digital como plataforma de blockchain. ¿Y cuál es la propuesta de valor que voy a dar? Primero, porque puedo hacer intercambio de mis criptomonedas, lo otro, tengo la información de forma accesible en una plataforma, ¿sí? Yo no soy dueño de nada, la plataforma únicamente la coloco y gano por quienes pasan por la misma y lo otro, pues podemos hacer uso de todas las funcionalidades que blockchain nos da, por ejemplo, el tema B, niveles contractuales o temas de seguridad, pero en este caso estamos dando un ejemplo de algo que podría ser disruptivo y decimos, bueno, eso pasa a las fronteras que hoy tiene la banca tradicional, eso pasa a las fronteras de lo que hoy me dice la regulación, pero estoy pensando en algo que puede cambiar porque estoy viendo una oportunidad de negocio y por qué los cambios generacionales aplican para ella. Bueno, ya que sabemos cuál es el camino que la organización quiere elegir, entonces yo me voy a un tema de cuál es ese proceso y en ese proceso qué brechas voy a poder identificar o con qué topes puedo llegar a quedarme. Entonces, lo primero es la organización tiene que saber el qué y para qué, tiene que saber qué quiere, el alcance, a dónde quiere llegar y en este caso yo planteo la estrategia y ya me planteo un objetivo, un modelo de negocio al cual quiero llegar y digo, bueno, la estrategia para llegar a ese modelo de negocio es la siguiente y defino que tiene un alcance finito en cinco años, tres años quiero llegar y planteo objetivos donde yo me voy a poner prácticamente metas que voy a llegar y voy a medir constantemente. ¿Por qué? Porque esa es la visión que debe de tener y todo el esfuerzo de la organización tiene que estar centrado en lo que se planteó y toda la organización tiene que estar enfocada en eso. El segundo paso es dónde. Si yo quiero llegar, vamos a dar el ejemplo del blockchain y el de la plataforma, tengo que hacer un diagnóstico de madurez y saber cuáles son esas brechas tanto tecnológicas y de negocio que tengo que cubrir. Antes de que yo empiece a comprar tecnología, a comprar herramientas, a firmar contratos, a querer capacitar a alguien, si al final veo que existen diferentes brechas y no va a ser viable. Entonces, en este caso es importante hacer ese diagnóstico de madurez digital y también conocer el viaje del cliente, conocer cuáles van a ser esas interacciones, el onboarding que voy a tener con el cliente, cómo él se va a interactuar conmigo con este nuevo producto o con una nueva estrategia que yo estoy plasmando en mi organización. Tercero, yo defino una priorización de portafolio. Para las nativas digitales, pues esto no es tan complicado, pero para las que no son nativas digitales y que tienen una operación, por un lado, que no pueden dejarla, no pueden detenerla, pero quieren tratar de transformarse, tienen que, se tiene que priorizar en este caso y porque también se tiene que dar equipos de trabajo y una forma de gobierno diferente. La operación tiene que seguir y la vamos a dejar que continúe, pero tengo que priorizar el recurso, tengo que hacer un análisis de capacidades, ¿será que las personas que tengo actualmente van a poder soportar, tienen los conocimientos? Porque a nivel que yo agregue más al portafolio de proyectos y no priorice voy a cesar la organización y no voy a dar resultados. Y esto va de la mano con cómo gobernar. Aquí vamos a dar un ejemplo. Yo no puedo pensar en colocar equipos que van a estar medio tiempo en la organización, en la operación, y medio tiempo los tengo que colocar en temas de transformación. Eso no es activo. Hace poco fui a una conferencia de Fintech y pues uno de los líderes de innovación de uno de los bancos de Guatemala, pues decía, nosotros lo que hicimos como estrategia para poder gestionar esa priorización del portafolio es crear un área separada con gente que no esté viciada del día a día y que estén, que no tengan resistencia al cambio, porque eso hay que gestionarlo y que podamos equivocarnos rápido, pero también saber manejar de una forma rápida el tema de cómo lo vamos a gobernar. Tenemos que tener un sponsor o alguien que nos va a dar el recurso necesario para que esto se pueda dar. Entonces me gustó mucho eso y lo menciono por acá, porque prácticamente no va a ser funcional si queremos transformar con este reto que tienen las organizaciones. Y lo último es cuando ya tenemos nosotros ya definido qué vamos a hacer, el recurso, cómo vamos a gestionar, cómo vamos a gobernar. Está el tema de implementar el producto mínimo viable. Ya no vamos a pensar en proyectos de un año, dos años o tres años, porque seguramente lo que hoy estoy definiendo y lo quiero implementar en tres años ya a nivel de negocio ya no va a ser ni siquiera una ventaja competitiva. Tal vez ya en otras organizaciones similares, pues ya lo sacaron. Entonces saco productos mínimos viables para poder medir y poder saber si hay un retorno de inversión y también el valor que le estoy dando al cliente. Vemos un poco de estos ejemplos de las empresas digitales. Yo sé que hemos visto en muchos, de verdad, en muchos webinar, el tema de Blockbuster y Netflix. Es el ejemplo clásico que nosotros podemos ver. Pero hay algo que me gustó mucho y que ahí también les dejo la infografía. Es, me encanta el modelo de Netflix, aunque tal vez ahorita ya está como en la baja, pero vemos que Netflix nace en el 97 y se redefine 10 años después. Porque parte de un modelo tradicional, pero luego se cambia y se reinventa un modelo digital, implementando el tema de microservicios, implementando el tema de la nube, ¿sí? Y este es un dato del 2020, por eso les decía que ahorita han habido varios cambios con Netflix que viene a la baja, que a nivel de la bolsa de valores costaba 194 mil millones de dólares, ¿sí? ¿Qué más vemos en el mundo digital versus el tema de, en el tema de hoteles? Me gusta mucho también cómo surge Airbnb, que más de una necesidad actual de la competencia de los hoteles a lo que nos da esta plataforma, es que nace en 2007, pero nace de una necesidad de obtener recurso, o sea, obtener ingresos. Se redefine y esto sí, sí nace digitalmente, pero vemos que tiene un auge, auge, hoy quien no utiliza esta plataforma. En 2009, nace Uber, llamado como UberCAD al principio, y nace de una necesidad, y aquí sí viene de una necesidad de experiencia de clientes. Estos revolucionarios, podría decir, parten de una experiencia donde no encuentran un taxi, y imposible encontrarlo. Y tienen en su mente la necesidad de decir, ¿por qué no puedo tener, pedir un taxi con un solo clic? Y así nace Uber. Su concepto nace de esa perspectiva, desde una necesidad como cliente. Y yo les podría hablar de mi misma experiencia también. O sea, antes, cuando no estaba Uber, pues, también era un dolor de cabeza tratar de contactar a las organizaciones que tenían los taxis, que no voy a mencionar su nombre, pero que uno estaba una, dos, tres horas tratando de que, primero, de que le tomaran a uno la llamada, y segundo, que lo vinieran a traer, por ejemplo. La experiencia de usuario es muy mala, pero hay una necesidad. En este caso, Uber la pudo retomentar en este caso. Y otra cosa, por ejemplo, tengo a Rappi. Tal vez Rappi no está aquí en Guatemala, pero Rappi se reinventa, y vemos que nace en 2015, se podría decir, de estos que aparecen acá, es la más joven. Hoy tiene un valor de 3.500 millones de dólares. Es un producto, una plataforma colombiana, y se reinventa la forma en cómo se puede vender, en este caso. Usted Rappi le hace la competencia a los supermercados. ¿Qué tienen en común estas empresas digitales? Uno, es que no son dueñas de nada. Únicamente son una plataforma. No son dueñas de los videocassettes, ni de los discos, no son dueñas de los hoteles, no son dueñas de los vehículos, no son dueños de los productos de los supermercados. Pero tienen una estrategia digital y una plataforma donde explotan la tecnología a su modelo de negocio que les hace tener una ventaja competitiva. Y que hoy valen muchos millones de dólares en la bolsa. ¿Por qué? Porque como clientes, nosotros esperamos que haya un servicio rápido, fácil y sobre todo confiable. Porque aquí nos basamos en los datos que yo mismo genero, en los datos que yo puedo generar y que pueden tener una ventaja para darme un servicio personalizado. Y bueno, yo les voy a compartir esta presentación al final. Y acá les dejo ciertas infografías. A mí me gusta mucho la parte gráfica, entonces, pues, les dejo ahí para que puedan ver la historia de cada una de estas organizaciones, para que puedan ver el tema de gestión. Bueno, a nivel de los retos, estos son como los retos de los que voy a hablar acá. No son los únicos. Existen, como les digo, muchos informes. Pero son los más relevantes que podemos mencionar. Tengo retos externos que no dependen de la organización. El cambio generacional no depende de la organización, ni las nuevas tecnologías, ni la demanda, es el que hoy tiene el mercado, ni las competencias, ni la regulación y el gobierno. La economía mundial y aspectos a nivel mundial como la guerra es algo que nosotros como organización, pues, estamos, o sea, nos afecta, pero nosotros no podemos hacer nada. Las empresas nativas digitales y el tema, por ejemplo, de pandemia. ¿Qué sí podemos hacer nosotros y qué es lo que hoy les voy a hablar? Es el tema de esos retos internos. Primero es saber qué quiero, ¿sí? ¿Qué quiero cambiar? Si yo pretendo ser una empresa que el 100% se quiere transformar, seguramente no lo voy a poder lograr. Es casi que invertirían mucho y lo mejor es que ustedes se enfoquen en algo finito, en algo que a ustedes le van a ver valor. Lo otro es tener un modelo de negocio enfocado al tema digital. Segmentar a los clientes. La priorización del portafolio de los proyectos que vayan a ser un habilitador. Me voy a centrar en el cliente y ya no voy a crear productos desde un escritorio y un producto que yo me invento, que creo que algún cliente va a cazar en alguno de esos productos que yo estoy dando. No, aquí me enfoco a un problema, a una necesidad actual que no ha sido atendida en el medio, como lo hizo Uber o Airbnb. La cultura organizacional también es otra brecha. Hay organizaciones que quieren transformarse, pero no quieren cambiar su forma de cómo se gobiernan o cómo están estructurados internamente. El tener equipos multidisciplinarios es algo que tiene que existir. El BAU, que en este caso sería el tema de todo lo que tengo actualmente en la operación, versus lo que quieren transformar y capacidad digital. Muchas organizaciones lo que empiezan es a utilizar un tema de arquitectura empresarial. Si usamos, por ejemplo, TOGAF, nos dice que usamos, identificamos esas brechas en procesos de negocio, en datos, en aplicaciones, en infraestructura, pero como estamos hablando de un tema digital, no podemos quitar y dejar a un lado la ciberseguridad. Es algo bien importante. Ahora sí, vamos a ver los retos más relevantes. En este caso, nuestros clientes cambiaron. Yo aquí les voy a mostrar únicamente lo que está en el top mind de cada uno de estas generaciones. Tenemos a los baby boomers, que si le hablamos de un tema digital, Amazon. Generación X, Apple. Y generación Z, los millennials, la PlayStation, por ejemplo. Para dar un ejemplo. Acá les muestro unos datos que son enfocados a la segmentación de estos tres tipos de generaciones. Y si nos damos cuenta, hoy las organizaciones, tenemos un reto aquí en Guatemala de que tenemos que convivir con ellos. La mayoría de nuestro mercado, si lo queremos ver así, está entre la generación central de los millennials, pero tenemos también que atender el otro segmento, porque si no lo hacemos nosotros, lo hace alguien más. Esto, pues, es información que saqué del censo de 2018, sé que no está tan actualizado, pero nos sirve de referencia para que nosotros podamos tener una idea de. Reto importante es, yo les mostré solo tres, pero realmente son seis. ¿Cuál es ese reto? Acá sí quiero acotar y quiero aclarar, esto es un informe que me gustó muchísimo, sé que es del 2018, pero nos sirve de base. Entonces, las edades, incluso cuando les vaya a mostrar cada una de esas, van a decir, pero no veo que haciendo la operación me dé los datos correctos a nivel de edades, sino que me voy a enfocar más al año de nacimiento o al año que tiene el periodo de estas generaciones. Generación silenciosa, tenemos a los baby boomers, a generación X, los millennials, la generación Z y la generación alta. Hay que enfocarnos, y no puedo tratar a mis clientes de acuerdo, solo al nivel generacional, de la misma forma que a los demás. Eso no puede ser, primero, porque yo tengo nativos digitales y tengo a los que se están migrando al tema digital. Generación silenciosa, nacido en 1925, en 1944, que aparece acá, que, pues, utilizan en cierto porcentaje de un 8 al 15%, según este estudio, teléfonos inteligentes. Lo otro es, en un 15%, de forma regular utilizas el internet, son vulnerables a estas tasas, por lo tanto, no confían tanto en los productos digitales que nosotros les podamos dar, a menos que un familiar mucho más joven, pues, pueda influenciarlos y pueda apoyarlos en este tema de entorno digital. No voy a expandirme mucho en esto, porque al final lo que me interesa es que tengamos todas las aristas del entorno digital de cada una de las diferentes generaciones. Baby Boomer, nacido en 1945 y 1964. Su red social preferida, Facebook, Instagram, les empieza a gustar, y en este caso, pues, ellos quieren utilizar aplicaciones que les sirven para su entorno de sobrevivencia, y ellos sí son categorizados como inmigrantes digitales. Generación X, entre el 65 y el 79. Su entorno digital, ellos nacen en una época de cambio, donde realmente no necesitan tener al internet para poder vivir sus vidas. Lo pueden hacer sin conectarse al móvil. Están abiertos a todo lo que tenga que ver con tecnología, lo pueden utilizar. Sus redes, que más se utilizan para poder comunicarse, pues, están de Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, y, pues, no están cerrados al tema del comercio electrónico. En este caso, somos los primeros que queremos descubrir y queremos compartir nuestros momentos a nivel de redes sociales. Por eso me veo identificada. Red social más utilizada, en este caso, Instagram. Nosotros no entendemos la forma del mundo offline y online separado. Para nosotros es uno mismo, en este caso. Generación Z, o la generación de cristal. En este caso, su dispositivo más utilizado es el móvil. Todo es en el móvil. Podemos colocar acá TikTok, Snapchat, YouTube e Instagram. Son las más preferidas. Aquí ya no vemos Facebook. A ellos les gusta descubrir. Ellos no nos van a saber qué nos están preguntando. Ellos ya están más adelantados que nosotros cuando quieren buscar algo. Y son muy impacientes. Y, pues, acá les dejo estos datos relevantes. Ellos son los nacidos entre el 2001 y 2011, en este caso, para poderlos ver. ¿Por qué menciono el tema generacional? Porque tenemos el auge de los migrantes digitales y los nativos digitales. Entonces, nosotros como organización tenemos que segmentar por este reto que existe. Porque no podemos acercar a nuestros clientes de la misma forma. Y viene de la mano con un enfoque de la venta disruptiva. Esto son algunos comentarios de la venta disruptiva de Patrick. Donde nos dice que el 75% de nuestros leads o de nuestros prospectos revisan toda la información disponible antes de pensar contactar al vendedor. Hoy en día, si queremos algo, empezamos a buscar. No llamamos, en este caso, para los que son motivos digitales, sino que queremos buscar la información por nosotros mismos. Lo otro, del 30 al 60%, ya conocen el proceso, los requisitos que tiene nuestro producto o nuestro servicio, antes de que se contacten con nosotros o siquiera quieren tener con nuestros actos. Lo otro es, el 65% de las compras de Digital Firth, primero me entero en línea y después busco al vendedor. Alguien me contaba, hace poco que hablaba con su odontólogo y le decía, el odontólogo, hoy mis clientes cuando vienen ya me dicen qué tengo que hacer. O sea, ellos investigan antes qué es lo que necesitan. Antes no era así, antes yo les decía qué tenía que hacerle. Ya no me preguntan qué es lo que yo les puedo hacer. Entonces vemos que cambia, cambia nuestro enfoque y por lo tanto las organizaciones tienen que cambiar. Reto dos. Tenemos el cambio organizacional. Pasamos de una organización como máquina, donde tenemos una jerarquía de arriba hacia abajo, burocracia, trabajamos por departamentos o por silos, y le tengo que decir a la área operativa que tiene que hacer de forma detallada. Aquí no hay accountability. Aquí es, dígame qué hacer, aquí lo hago. Y si algo sale mal, el área de negocio le echa la culpa a tecnología y tecnología le echa la culpa al negocio porque no les definió lo que realmente, pues, si el producto sale mal, por ejemplo. Nuestro enfoque es cambiar y las organizaciones que tienen que ver como uno mismo, como un organismo, que es un todo. Aquí nos enfocamos a dar resultados, a la acción. No me voy a enfocar a, ya hice una actividad, pero si esa actividad no tiene valor para la organización, no sirve. Acá hablamos de cambios rápidos, recursos y tener todo de una forma flexible. Tengo equipos que, aparte de ser multidisciplinarios, deben de estar integrados de acuerdo al proceso que va a soportar mi modelo de negocio. Y sobre todo, el liderazgo. El que esté dentro de esto, o el sponsor, debe de garantizar que los recursos necesarios se den y que tenga claro hacia dónde vamos a ir. Si alguien de todo este equipo como organismo falla, fallamos todos. Y ese es el enfoque que tenemos que ver. Aparte, otro dato es que aquí surgen nuevos roles. Hoy en día vamos a ver que se necesita un arquitecto empresarial, que un arquitecto de datos, que un arquitecto de negocio. Tal vez antes no lo veíamos, pero ahora sí lo necesitamos en las organizaciones. ¿Por qué? Porque nos enfocamos primero en redefinir todo, hacerlo bien, y luego ya hacemos la parte de la acción. Bueno, otro es, vamos a plantearnos unas preguntas que luego las vamos a responder con la siguiente diapositiva. En este caso es, ¿cómo logran acercarse las organizaciones a sus clientes mediante la tecnología? Otra pregunta es, ¿cómo le hacen las empresas para hacer transformación digital? Y lo otro es, ¿cómo podemos hacer nuevos servicios y productos a través de medios digitales de una forma ágil y confiable? Bueno, pues acá les dejo una parte del desarrollo de capacidades digitales. Primero tengo que saber y conocer los procesos. De nada me sirve que yo quiera transformar algo o digitalizar si no conozco el proceso. Lo que voy a hacer es digitalizar el error si no lo conozco. Lo otro es, tengo que tener decisiones basadas en algo objetivo, en data. No puedo tomar decisiones que no tengan un respaldo. El marketing digital vino a cambiar la forma en como nosotros nos acercamos a nuestros clientes. Antes nosotros esperábamos que nuestros clientes vinieran con nosotros. Ahora no, tenemos que ir a buscarlos. ¿Y dónde los vamos a ir a buscar? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están en Facebook? ¿Dónde están en Instagram? Tengo que ir a buscarlos y poder presentar mi producto de acuerdo a la necesidad que ellos tienen. Entonces me cambia el mindset como organización. Lo otro es, me centro en su experiencia de cliente. Tengo un TI de próxima generación. Acá es, no todas las organizaciones tienen que hacer todo junto, o sea, internamente. Hay terceros que nos pueden apalancar o que nos pueden ayudar. Porque recordemos que nuestra organización no es una organización de desarrollo tecnológico. Somos organizaciones que generamos valor a través de un producto o modelo de negocio. Entonces, vemos capacidades internas que podemos ir generando o adoptamos el tener que incluir a un tercero que nos pueda apoyar para ser ágiles en la tecnología que nosotros querramos. La cultura, como vimos, es importante. Tiene que cambiar una cultura que dé resultados, una cultura que sea contabilita, una cultura que esté centralizada a un tema de organismos. Y el gobierno es importante. Entonces, surgen nuevos roles, yo tengo que medir. Aquí vamos a ver temas de gobierno de datos, vamos a ver temas de gobierno de accesos. Vamos a ver que si yo no gobierno, yo no controlo. Y si yo no controlo, no mido. Entonces, tengo que tener también políticas claras, cómo las voy a medir mediante esos procesos que ya digitalicé. Y sobre todo, todo lo que hemos hablado, pues debe existir un ecosistema para trabajar de una forma colaborativa. Ya no le voy a echar la culpa a ninguna de las áreas, sino que ahora estamos trabajando conjuntos, porque somos una misma organización. El tercer reto, dar resultados. En este caso, es cuando ya tenemos que ejecutar, cuando ya tenemos que poner en producción. Y aquí hablamos de cómo voy a vender, el punto de poder identificar la cantidad de clientes para hacer rentable mi producto. Este es el concepto de Critical Mass, que es únicamente enfocado para todos aquellos productos digitales. Y tengo que saber qué clientes me van a hacer, qué cantidad de clientes necesito para ser rentable. Y ahí les voy a explicar la gráfica que vemos aquí. El tema de ser productivo y la entrega de valor que tiene que ser aquí. Ok. Importante nuestra gráfica. Acá nosotros vemos, es un ejemplo de una venta de servicios de mensajería instantánea en 3D. Esto lo saqué del capítulo 7 de Lean Startup. Me gustó muchísimo esta gráfica porque nos dice algo bien relevante. Muchas organizaciones se miden por los números. ¿Cuántos se suscribieron a mi plataforma? Pero, ¿será que estamos midiendo correctamente? Porque este Critical Mass lo que me dice es, yo necesito cantidad de clientes o de usuarios que me hagan rentable. Pero, si yo tengo que un 49.4% de los que tengo inscritos, solo se registraron, pero nunca se conectaron. Un 19.4% que se conectaron, pero no hicieron ninguna actividad. Un 19.4% que en este caso tuvieron el trial y solo el 1% pagaron por el servicio. Si nosotros no evaluamos esto, posiblemente, si nosotros medimos por quién se conectó, quién se registró, eso no nos dice nada. Es importante que sepamos cuál es ese punto medido para saber que es rentable nuestro producto. Lo otro es dar entregas de valor con un producto mínimo viable que sería el MVP tradicionalmente. organizaciones tradicionales, proyectos de uno, dos años y, pues, el cliente quiere algo y se lo voy a dar en un año. Y él lo va a probar en un año y si no es funcional o si tengo que hacerle algún cambio, lo veo en un año. El producto mínimo viable, lo que nos dice es, equivocarnos, si nos vamos a equivocar, nos vamos a equivocar rápido. Y si le vamos a dar valor a nuestro cliente, pues lo vamos a hacer. Y no solo el cliente, la organización va a tener una rentabilidad, porque el cliente ya va a probar el producto. Empiezo con algo pequeño, pero que es funcional, que es rentable en este caso. El reto número cuatro. Nuevas tecnologías y olas de innovación. Existen muchas tecnologías, hablamos ahora del 5G, el Internet de las cosas, el tema de Machine Learning, inteligencia artificial, ciudades inteligentes. Y, para mostrarles un poco a lo largo de la historia, pues, vamos a ver estos ciclos grandes de tecnología o llamados olas de innovación. No voy a hablar de la primera ni de la cuarta ola. Pero la quinta ola es un habilitador, donde nosotros vemos que hay redes digitales, biotecnología, existe N cantidad de software que vamos a ver, N cantidad de aplicaciones, tanto para un usuario, tanto para una organización. El tema de la computación de la nube vino a quedarse. Ya hoy en día no vamos a hablar de si quiero usar la nube, sino es con qué nube me complemento, o dónde puedo yo aprovechar de una forma más óptima el tema de la nube. El tema del Internet de las cosas. También, ¿cómo puedo tener una estrategia que me pueda habilitar utilizando esta tecnología? Entonces, tenemos que plantear a lo que nos trae el tema de hoy, es los modelos de negocio. Este es un modelo multihorizonte de McKenzie, donde nos habla de los diferentes horizontes que tienen las organizaciones que quieren transformarse, o que van a iniciar. El horizonte uno habla de un modelo de negocio actual. O sea, yo mantengo el negocio actual, si soy una nueva empresa, pues quiero hacer lo mismo que hacen las demás empresas, porque pues al final estoy partiendo de los dolores y carencias actuales. Y ya alguien lo hace. El horizonte dos me dice que voy a estimular negocios emergentes, en este caso. Posiblemente mi negocio hace algo, pero yo lo único que voy a hacer es copiar la idea de la competencia, o si no existe en Guatemala, pues lo voy a buscar en otro país, me gustó lo que ellos ven, y lo voy a incorporar a mi modelo de negocio. Y voy a crear un producto digital o un servicio, y me quiero transformar, pero voy a agregar eso que no existía en mi modelo de negocio, porque voy a estimular un negocio emergente. Y cuando hablo del horizonte tres, es crear un negocio totalmente nuevo. No le estoy copiando a nadie, sino que yo le agrego mi propia propuesta de valor, tiene alguna diferenciación, que posiblemente se puede parecer a un producto similar a la competencia, pero mi propuesta es diferente. Por lo tanto, yo estoy pensando, y posiblemente este horizonte, el horizonte tres, no es a corto plazo, posiblemente es a cinco años. Y como dice acá, es un modelo de negocio nuevo, aquí nos redefinimos como organización, y partemos de la innovación y la diferenciación. Esta gráfica me gusta mucho, porque nos dice, cómo las organizaciones pueden tener en paralelo su estrategia. ¿Qué pasa si yo me quedo en el horizonte uno, en el modelo tradicional? Yo me mantengo hoy, pero en algún momento voy al declive. En el horizonte dos, estoy copiando algo emergente, hoy posiblemente me va a costar un poquito subir, crezco, pero al final va a ir al declive. Pero cuando yo pienso en el horizonte tres, me planteo una estrategia a cinco años, y yo voy a llegar en ese punto a una ventaja competitiva que yo voy a tener, y que ya me preparé años anteriores, porque yo vi una visión hacia donde quiero llegar y transformarme. Entonces, hay organizaciones que pueden tener esos tres. Podrían decir, cómo están hoy, el ASIS, la transición, y el TUBI, que podría ser el horizonte tres. Y algo importante, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros como organizaciones? Bueno, al ver ese Model Business Canvas, lo importante, lo primero es saber qué propuesta de valor yo voy a tener como organización. Dos, ¿a qué segmento me voy a enfocar con esa propuesta de valor que voy a dar como organización al poder transformarme? Y lo más importante para la organización es qué va a obtener, la rentabilidad, cómo va a ganar plata en este caso. Y aquí hay un tema basado en aprendizaje, donde dice que la transformación desde arriba, mucho más que digital, es organizacional. En este caso, pues, esto va muy enfocado, no es solo para los altos ejecutivos, porque realmente para los que toman una decisión, o los que están en cargos estratégicos, pues lo necesitan, o sea, al final toda la organización tiene que saber el por qué, por qué hacen las cosas. Si vemos el libro de Empieza en el por qué de Simon Sinek, pues prácticamente nos dice que hay una ventaja que tienen las organizaciones cuando nosotros empezamos por el por qué. Muy pocas organizaciones empiezan el por qué hacen hoy las cosas y por qué se quieren transformar también. El otro es, ¿cómo lo hacemos? Hay organizaciones que, pues, saben que existe un proceso, saben que tienen, que hacen las cosas, pero a veces no saben cómo lo hacen. Y lo otro es el qué. Todas las organizaciones, todas, saben qué hacen. Si hablamos de banca, nos van a decir, una banca coloca y capta, por ejemplo. Pero qué lo hace diferenciar es ese por qué. Y por eso es importante que los que estén en la toma de decisiones, en la parte estratégica, puedan estar enfocados en saber por qué están haciendo las cosas, por qué se están transformando, por qué tienen una estrategia de transformación digital para poder cambiar. Bueno, y acá, la verdad es que esperaba que el tiempo nos diera un poquito para más, pero les quiero hablar un poco de las recomendaciones. Las recomendaciones, y las puedo decir bajo mi perspectiva personal, bajo mi perspectiva de lo que he estado estudiando y lo que he vivido, también es saber qué vamos a transformar. No podemos transformar toda la organización, esa es una. Eso significa definir bien el alcance. O el camino que nosotros vamos a tener que emprender. Lo otro es, antes de hacer compras, antes de que ustedes quieran comprar tecnología, y ya vimos que no es la tecnología sola, porque es sola transformación, analizar sus brechas. Hay brechas que tenemos que cubrir a nivel del proceso. ¿Qué pasa si nuestra organización no tiene procesos documentados? ¿Están en la mente de las personas? Eso hay que verlo. Hay que ver también si tenemos un modelo de negocio que nos vaya a apoyar, y hay que cambiarlo. Si tenemos las capacidades a nivel de negocio, de esos roles en particular que necesitamos para poder emprender, o los vamos a tener que buscar afuera. Lo importante también es ver si tenemos una deuda tecnológica que no nos va a dejar que podamos nosotros implementar nuestra estrategia de transformarnos, y ver qué alternativas tenemos para hacerlo, si es que es factible. Lo otro es segmentar. Por favor, es importante segmentar los clientes. No le podemos dar el mismo trato a un cliente que es un nativo digital, a alguien que está migrándose al tema digital. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en cómo vamos a hacer esa, cómo vamos a agrupar y cómo les vamos a dar una propuesta de valor a cada uno de sus clientes de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a la problemática actual que exista para poder darles valor. Y lo otro es, si no redefinimos nuestro modelo de negocio, es posible que nosotros no podamos hacer cambios en este caso. Y para este espacio, hay dos personas, dos colegas míos, que son especialistas en temas también de tecnología, y han estado de la mano con el tema de transformación digital, que me gustaría que también puedan dar sus comentarios, en este caso. Están por aquí, Mario. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Muchos saludables. Sí, complementando la información que nos acaba de presentar la ingeniera Ramírez, pues al final, alguna de las recomendaciones que yo les puedo brindar sobre la transformación digital, tal vez son algunos puntos importantes que se tienen, como son los tropiezos, ¿verdad? Que nosotros vamos a encontrar cuando queremos implementar lo que es la transformación digital. Creo que uno de los mayores tropiezos que nosotros podemos tener en este sentido es la aprobación de los directivos, ¿verdad? En este sentido, pues yo creo que es el punto más importante, porque aquí es donde realmente debemos nosotros de convencer, ¿verdad? a las juntas directivas, a los dueños de empresas, ¿verdad? A todos los directivos, a la alta empresa, de que hay una necesidad, ¿verdad? que hace de que la empresa tenga que ser competitiva ante los mercados que existen hoy en día. Bueno, algo bien importante de todo esto es, por ejemplo, y pues no es secreto, ¿verdad? Es que, por ejemplo, por cuestiones de pandemia, pues toda esa brecha digital se adelantó exageradamente, ¿verdad? O sea, todavía teníamos directivos, y hay un estudio en el año 2020, donde el 67% de los directivos en Estados Unidos tenían aquel miedo de poder hacer esa migración digital, ¿verdad? Porque no querían, pues, tenían todavía rezagos, no estaban bien informados sobre, por ejemplo, brindar y compartir la información en una nube, por ejemplo, ¿verdad? Pero a través de la pandemia, pues, tuvieron una necesidad, crearon esa preocupación a una necesidad, y vieron que, pues, ya en cuestiones de pandemia, ya el 70% de estos mismos directivos tienen una afirmación, ¿verdad? De que los nuevos modelos digitales, pues, tuvieron un gran avance, y, pues, la inclusión de esta transformación digital va en pasos agigantados. Creo que otra recomendación de todo esto, y ya lo mencionó la ingeniera Ramírez, es la resistencia al cambio, y podemos basarnos en un recurso humano. Pero como ella lo mencionó, ¿verdad? O sea, el recurso humano está acostumbrado, ¿verdad? Tiene una rutina de realizar ciertos procesos, ¿verdad? De hacer día a día el VAO que ya mencionaba, ¿verdad? Pero esto nosotros lo podemos ir cambiando poco a poco, ¿verdad? ¿Y cómo lo podemos lograr? Creo que es algo bien importante de que nosotros, o los líderes del proyecto, ¿verdad? Puedan involucrar a estas personas, a estas áreas, ¿verdad? Para que sepan qué es lo que se está realizando. Porque al final, cuando esto no se hace, crean una expectativa, crean, por ejemplo, algunas dudas, ¿verdad? Que al final, inclusión a lo que es el miedo, por ejemplo, incomodidades en ese sentido. Y creo que una tercera recomendación, y creo que va muy amarrada esta segunda, es reducir la dependencia a las herramientas tradicionales, ¿verdad? Creo que los usuarios, hoy por hoy, y eso lo pueden comprobar ustedes en sus entidades, los usuarios son especialistas a lo que ya manejan, ¿verdad? Y migrar a una nueva forma, migrar a nuevos procesos, migrar a nuevas tecnologías, hace de que tengan cierto miedo, ¿verdad? De volver a comenzar desde cero, y pues hace de que se sientan un poco como que los van a sustituir, o que no van a poder entender las nuevas tecnologías, y ahí es donde entra la parte importante que mencionaba la ingeniería, ¿verdad? Que son las etapas que tiene el ser humano, ¿verdad? Estamos hablando de, por ejemplo, la generación Z, X, etcétera, ¿verdad? Al contrario de todo esto, pues también hay que darles a conocer, ¿verdad? Y hay que estarles recalcando los beneficios que podemos tener en una transformación digital. Pero vamos a tener una mejor experiencia del cliente, que el Customer Experience es algo que tenemos hoy en día, que es algo muy importante, que a todas las empresas les interesa, ¿verdad? Para saber la experiencia del cliente, si lo estamos atendiendo bien, si lo estamos atendiendo mal, para saber cuáles son los puntos de mejora que podemos tener en cada uno de ellos. Vamos a tener definitivamente mejores tomas de decisiones, nuevas oportunidades de negocio, definitivamente. Vamos a reducir sus riesgos, vamos a favorecer el trabajo colaborativo. Pero más que todo, y yo creo que es el punto más importante de todo esto, es mejorar la calidad de vida, ¿verdad? De la vida de nuestros empleados, ¿verdad? De los usuarios que laboran en nuestra entidad. Yo creo que me voy a quedar ahí para darle paso al ingeniero Flores. Gracias, Mario. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan por ahí? Sí, te escuchamos. Un gusto. Gracias, Pati. Mi nombre es Javier Flores, y como mencionaba, Pati, le vamos a complementar un poco, digamos, en su presentación, casi que abarcó el 100%, Pati, de recomendaciones, pero queríamos aportar un poco sobre nuestra experiencia para esas recomendaciones y que fueran más prácticas a la hora de que ustedes que vean esa toma de decisiones a la hora de hacer una toma de inversión fuera mucho más precisa, mucho más efectiva para que tuviera que realizar la alimentación. Yo quisiera tocar todos los temas, principalmente, primero es la adopción de nuevas tecnologías. Lo mencionaba, Pati, no solo por adoptar el boom o porque está de moda utilizar alguna tecnología, nos va a garantizar el éxito en la innovación, en la transformación digital. Sino que tenemos que nosotros capacitar al recurso interno o hacernos acompañar por un partner que nos lleve en esa guianza para poder adaptar de mejor manera la tecnología. Digamos, muchas veces la nube pareciera tema de empresas con grandes capitales o de una innovación que solo vemos en películas, pero la nube es tal cual lo que nosotros vivimos en el día a día en un correo electrónico. Digamos, todos acá tendremos el correo de Gmail o tenemos un correo de Hotmail, entramos desde el teléfono, desde la laptop y el correo siempre está ahí. Está administrado por una empresa que nos brinda el servicio, pero maneja la misma arquitectura de la nube. Está almacenada en un lado, nosotros podemos conectar diferentes dispositivos y es tan fácil y tan práctico para poder mantenerlo. Así es el trabajo de la nube, así de sencillo. Pero nosotros, si no nos empapamos, si no nos involucramos en esa tecnología, dejamos de aprovechar todas las ventajas que nos brinda. y creo que es muy importante ese giro comercial tenerlo para siempre enfocarnos en innovación y la inversión que podamos tener, pero también cubrir un poco la parte de tecnología y saber que hay muchas empresas a nivel mundial que le están sacando bastante beneficio. Ese sería el primer tema. El segundo, creo que, como bien suena la parte, el actuar basado en datos nos va a garantizar el éxito. Digamos, no vamos a ir a prueba y error, vamos a ir a ciegas a cómo implementar una estrategia, sino que, digamos, ahora está la famosa frase de los datos son el nuevo tocino. Digamos, el jugar con los datos, los cubos de información, el darle bastantes giros para poder tener unas diferentes perspectivas de esos datos. Digamos, entidades de gobierno, telcos, bancos, supermercados, son los grandes almacenes de datos que tenemos en la actualidad. Digamos, muchas veces o anteriormente se pensaba que teníamos que satisfacer la necesidad de los clientes, ahora ese giro ha cambiado bastante y las empresas están buscando generar la necesidad de los clientes. Digamos, no solo tienen perfilamiento de qué consume, qué día, a quién escribe, en redes sociales, sino que también ustedes normalmente buscan en Facebook una marca de zapatos en especial, dos segundos más para abajo les empieza a aparecer algún tipo de vestimenta relacionado a ese calzado. Digamos, hay inteligencia y artificial detrás de con el modelismo de búsqueda generando todo ese perfilamiento de usuario que ya saben qué es lo que a ustedes les podría gustar o empiezan a bombardearlos con algún tipo de mercadotecnia ya específico para el consumo que podamos hacer. O sea, que esas serían mis dos recomendaciones, el empaparlo de la tecnología es sacar el mejor provecho y que nuestro actuar en estas estrategias digitales sea basado en datos. solamente por aquí. Gracias. Ahí quise incluir a Cerber y a Mario, ellos también son del área de sistemas, juntos estamos viendo el tema de todo cuidado en investigación y también los aportes y la experiencia que ellos tienen es muy importante y quería agregarlos en este caso. Muchas gracias, Cerber. y Mario, también quería dejarles por acá fuentes de inspiración bibliográfica. Pues aquí les dejo esto, les comparto la presentación. El que más me gustó de todos es Transformación Rápida en 90 días, Lean Startup, hay dos, dos versiones, la primera, yo les recomiendo que primero lean este celeste y pues las demás pues pueden ustedes buscarlos, ahí les dejo las referencias. Y de verdad agradezco por su atención, les dejo aquí mis datos en LinkedIn, me pueden encontrar como Patricia Ramírez y en mi canal de YouTube como Carolina Arias donde van a estar viendo diferentes videos de temas de actualidad. Entonces agradezco el espacio y gracias por su atención. Tengo el espacio ahí, Daniel. Ok, gracias, Ingeniera, muchas gracias también a los compañeros que intervinieron. Creo que el tema da para mucho y estoy seguro que aquí la ingeniera pasaría, no le alcanzaría toda la madrugada, noche ni nada para seguir platicando y hay muchos que nos llaman la atención aunque no seamos expertos porque no manejamos el área también nos interesaría pero por cuestión de tiempo no podemos y gracias. Esto como seguramente yo espero que hayan algunas preguntas pero tampoco tenemos mucho tiempo por ahí la licenciada Verónica nos compartió en el chat que si alguno tiene alguna duda daríamos unas 3, 4, 5 preguntas pues quisiéramos que nos las hicieran pues yo voy a leerlas y se las comparto a la ingeniera para que nos pueda retroalimentar ¿verdad? Y pues estaré unos 5, 10 minutos y mucho y bueno te molesto Pati para dejar de presentar así yo los veo si no, no los veo Ya, de acuerdo ahorita ahorita me voy de aquí No, es eso es menos Gracias Vamos a leer nuestros comentarios no sé si hay alguna lo hacen por el chat ¿verdad? Así es más fácil los podemos por ahí estaban felicitando gracias por la información muy interesante excelente exposición bueno si sabíamos que era muy buena exposición por si hay alguien ahora en lo que alguien se anima a escribirnos ¿verdad? porque está cansado porque ya son más de las 8 y ahorita vamos a compartir información sobre la maestría esto yo sé que es un un pequeñísimo bocado de todo lo que puede haber en la maestría ya la ingeniera Patricia pues ya hemos platicado un poco y va a ser parte de nuestro claustro de catedráticos entonces los motivamos ¿verdad? por allí la licenciada Verónica nos va a compartir generalmente también parte está aquí el licenciado Samuel ¿verdad? pudo escapar un poco de su actividad personal y nos acompaña está compartiendo un link ¿verdad? si no se llama es un Google Form para que puedan ustedes escribirnos ¿verdad? en un momento dado no se animan a preguntarnos pero quieren saber de la formación digital pues entonces por favor agreguen sus datos en ese Google Form ese cuestionario y nosotros con mucho gusto los vamos a estar contactando entonces si no no hay ninguna pregunta porque el tiempo va corriendo yo sé que todos tienen que hacer gracias genial hice muy completa información me gusta mucho el tema bueno entonces Marvin si necesita más información quieren ingresar en eso los invitamos a buscar esta maestría ¿verdad? hay mucho más que aprender y estamos hablando de una maestría de 20 meses pero entonces para darles un poco de info y entrar en el tema ya que no se me animaron a preguntar si necesito adelantar un poco le dejo el tiempo a licenciada Verónica ¿verdad? nuestra directora de escuela para que nos pueda compartir información sobre esta maestría además pues pueden preguntar ¿verdad? a través de este contacto que tenemos en Google Form adelante licenciada gracias 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 buena noche gracias ingeniera Patricia por su conferencia que estuvo muy muy interesante ya nos ubicamos en donde estamos de las de las de las edades ¿verdad? y y pues a partir de eso comprendemos también muchas cosas incluso de mercadeo ¿verdad? como como el el mercadeo nos nos llega a diferentes edades de diferente forma y y eso es pues bien bien interesante y temas como este de de mercadeo también vamos a ver en la maestría en transformación digital hay un módulo un módulo completo sobre sobre marketing digital súper interesante también este módulo que que se refiere a marketing digital pues es se ve creo que es el tercero creo y es uno de los de los de los módulos más más bonitos además los otros también son muy interesantes pero bueno esta maestría pues como ya se ha mencionado anteriormente como todos sabrán consta de de cinco módulos a lo largo de 20 meses y cada módulo es un tema es una especialidad distinta y y tiene cursos muy particulares al tema a la a la especialidad en sí si gustan tener el pensum de estudios con mucho gusto se los podemos proporcionar pueden llenar el link que está en el chat para poder contactarlos ahí indica de qué forma ustedes quieren que se les contacte por whatsapp por llamada telefónica o por correo electrónico les voy a a compartir en pantalla los requisitos que 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 estamos pidiendo para esta maestría ahorita los estoy buscando dependiendo de si son alumnos nuestros de de la de la universidad y están buscando como línea de salida esta maestría o bien si son personas de fuera y que buscan ampliar sus conocimientos sobre sobre estos temas entonces acá están los requisitos para egresados de otras universidades y para estudiantes de universidad de Vinci que eligieron la maestría como línea de salida aquí también les dejo los los costos la matrícula cuatrimestral es decir tres veces al año este año ya solo es una verdad porque el ciclo es de septiembre a diciembre iniciamos el 12 de septiembre la matrícula cuatrimestral es de 650 gastos administrativos cuatrimestrales de 75 el carnet es una vez al año acá dice enero pero no necesariamente es enero sino que va a depender en el momento que ingresen verdad quienes ya son alumnos de la de la universidad de la licenciatura pues ya me imagino que ya pagaron el carnet ya no tendrán que volver a hacer este pago y las mensualidades son de 975 cada una son cuatro cuotas al por módulo si lo vemos por año son 12 cuotas al año y si lo vemos global son 20 cuotas toda la maestría se pagan en total cinco cinco matrículas porque son cinco módulos y acá está en total por módulo hay personas que buscan el pago total del módulo es cuatro mil setecientos veinticinco esta es información general de de los requisitos y costos y la maestría comienza el 12 de septiembre las clases son lunes miércoles y viernes comenzamos comenzamos como les indico el 12 de el 12 de septiembre ya estamos solicitando las fichas de inscripción ya nos las pueden enviar y vamos a empezar a hacer las asignaciones correspondientes en unos días para que ya estén asegurados con su cupo en la maestría y si tienen alguna otra duda al respecto de la maestría veo que hay un par de preguntas respecto al tema que de la conferencia también lo vamos a resolver pero también si tienen algunas dudas sobre información en particular de la maestría pues también estamos escuchando sus comentarios o consultos gracias gracias licenciado por la información igual tienen ahí el link para poder llenar la información y les vamos a compartir de manera personalizada esos datos que dio la licenciada verónica entonces vamos a ir en lo que alguien también se decía preguntar así donde tenemos vamos a irnos con la primera pregunta para la ingeniera dice cuánto tiempo considera de parte de andrea cuánto tiempo considera que las empresas actuales que están en el tema tradicional se mantendrán en el mercado cuánto van a vivir las que no hagan esa modificación ya eso depende mucho del tipo de organización como he mostrado una pequeña imagen ahí de cuál es la tendencia yo no podría sería muy descabellado que les digan tres años dos años porque eso depende mucho de la industria por ejemplo yo les puedo decir en tema de banca las bancas hoy en día se tienen que transformar tenemos a los nuevos se podrían decir nativos digitales empresas como las fintech que hoy están creciendo y si hoy como bancas nosotros no damos el resultado en unos tres años por ejemplo pues alguien más lo va a hacer el tema del open banking se nos viene encima por ejemplo pero yo lo único que le podría responder es depende del tipo de organización y depende de eso es como puede sobrevivir pero habría que ahondar un poquito más en el segmento en el sector que quisiéramos estudiar y con todo gusto como les dejo ahí mis datos me pueden buscar en link que me pueden escribir y también ahí si quisiéramos ver más personalizado una industria pues lo de los historiales ok gracias buenísimo dice Damaris Martínez buenas noches gusto saludarlos me gustó mucho la charla permítanme la charla y la recomendación de los ingenieros tengo una consulta déjame ver que no se me mueve esto tengo una consulta con el tema de blockchain la ingeniería nos indicó que en Guatemala por tema de regularización no se podría implementar o eso entendí pero igual ¿cómo me gustaría tener ejemplos de cómo aplicarlo a la banca? ok hay un informe donde nos dice que en Europa hay un 70% de entidades financieras que quieren implementar blockchain en temas de transferencias de criptomonedas en temas de seguridad y en temas contractuales con temas de seguros ese sería el tema de aplicabilidad lo otro es en Guatemala hace poco salió un comunicado por parte de la superintendencia de bancos donde blockchain no es algo que todavía nosotros lo tenemos regulado y recuerdan que si nosotros no tenemos leyes no tenemos decretos o no tenemos un respaldo que en algo legal no me respalde no va a haber confianza de todo pero como mencionaba hoy hay fintech hoy van a encontrar ustedes fintech en Guatemala que sí tienen esto que sí aprovechan el tema de blockchain de criptomonedas por ejemplo y que sí se puede aplicar entonces por eso mencionaba yo el ejemplo yo sé que necesitamos otra webinar para hablar sobre blockchain y otros ejemplos pero pero sí o sea hoy no está regulado los bancos todavía no lo pueden hacer pero las fintech sí recuerden que ya no están reguladas ahorita ok excelente gracias por aquí dice saludos para ciertos modelos de negocios como la enseñanza técnica cocina estilismo etc ¿cómo se podría digitalizar? ahí podríamos hablar imagínense lo que hizo Airbnb con la idea de aprovechar espacios nosotros podríamos pensar de una forma diferente si yo quisiera por ejemplo el tema de personalizar algún tipo de clase técnica o algo así le voy a dar un valor o sea de las voy a dar un ejemplo no sé me interesa dar cocina un tema de dar clases digitales de cocina pero yo voy a ver todo lo que necesito en el entubente voy a incluso podría yo pensar en que hago una plataforma donde yo les voy a dar todos los insumos que necesitan les llega el producto a su casa ¿sí? adquieren por un ilimitadas veces como lo hacen algunas plataformas de voy a tener diferentes tipos de clases en diferentes idiomas incluso o sea el que quieran por ejemplo aprender cocina y quieren aprender inglés y son más didácticos con las cosas más reales tienen el tema que les voy a vender más las clases que pueden tomar la que quieran en el idioma que quieran entonces depende mucho cómo nosotros veamos la oportunidad y la necesidad eso es como nosotros lo podemos plantear por eso partía yo que si no sabemos por qué queremos hacer las cosas y en qué queremos hacer el alcance es muy difícil que podamos hacer una estrategia y ya lo podemos hacer en nuestros terrenos esa es la primera respuesta excelente gracias y por ahí creo que el resto nos preguntan sobre las maestrías ¿verdad? que es lo que hemos estado compartiendo dice buena noche la modalidad de la maestría virtual presencial o híbrida muy interesante el tema para los compañeros que nos visitan y tengan esta duda por favor ahí está el link llérenlo porque por cuestiones de tiempo ¿verdad? no sé no podemos continuar entonces nos escriben y nos piden esa información y con mucho gusto vamos a estar llamando generamos una videoconferencia y entonces con mucho gusto les damos información directamente sobre el tema de la maestría pero los motivos a que lo hagan creo que hay mucho mucho que ver allí entonces por favor tiene el formulario ok si no hay ninguna otra déjenme ver todavía último me parece un último mensaje por ahí dice Herbert en la industria general ya no es ya no es el más grande se come el pequeño sino el más rápido se come al lento ¿qué piensa eso ingeniera? es correcto totalmente aquí es un tema de actividad y es quien me dé a mí como cliente algo que una necesidad que yo tengo y me la puede sentir con eso me cae ya no pensamos más en cuánto cuesta sino la experiencia que me genera excelente entonces bueno la última de Boris porque no yo sé que aquí pasamos toda la noche pero dice bueno considera que el gobierno en Guatemala debería de fortalecer la legislación en algún sentido respecto a este tema por supuesto sí parte de lo que he estado estudiando el tema de open banking de banca abierta por ejemplo gobiernos como México o Colombia más en Colombia que me gusta mucho su modelo han tenido iniciativas desde el año 2010 donde han visto temas de data temas de la tecnología de mejorar su infraestructura y el gobierno ha sido el impulsor a veces cuando es el gobierno se tiene la facilidad y hay leyes que respaldan al usuario y prácticamente habilitan nuevos modelos de negocio entonces sí es algo que los gobiernos tienen que impulsar no excelente entonces por cuestiones de tiempo le quiero agradecer a ingeniera Patricia por su visita a sus compañeros también por agregar más información y los invitamos verdad si esta información fue condensada yo sé es muy poco tiempo los invitamos a buscar información de nuestra maestría y vuelvo vamos a tener dentro de esta maestría a la ingeniera verdad como participe parte de la cátedra entonces creo que no van a tener solo una hora van a tener muchas más obras para poder compartir con ella y tener mayor información y seguramente con otros profesionales del mismo nivel y nos sentimos muy contentos porque ya va a ser parte de ese grupo de profesores los invitamos a tener el formulario quiero agradecerle a la ingeniera nuevamente por estar con nosotros seguimos en contacto porque tenemos más actividades que realizar y agradezco a cada uno de ustedes su visita a mis compañeros que están también a la licenciada Verónica y seguramente los invitaremos para otras actividades previas al lanzamiento definitivo el 12 de septiembre y a lo largo de esa maestría tenemos actividades también de este tipo y seguramente pues vamos a aprender mucho más entonces quiero agradecer a cada uno de ustedes gracias por estar aquí y por favor llenen el formulario no pierden la oportunidad de llenarlo estoy seguro que van a recibir una información muy valiosa y ojalá sean parte de esta primera corte que va a compartir mucho verdad información de esos últimos años que les va a permitir en un momento iniciar ese proceso hacia la transformación digital o tener conceptos muy válidos que tengan muy feliz noche a los que participaron gracias y a los que no háganlo podemos podemos platicar perdón Daniel solo les compartí la presentación les mandé el link para que puedan descargar la presentación ah ok excelente entonces sí sí creo que lo vi por ahí entonces gracias igual no hay problema si no me da tiempo me la compartes si alguien la decía pues también podemos nosotros al canal de acuerdo entonces licenciada Verónica estamos sí pues cualquier consulta como las que nos hicieron en el chat sobre la maestría pues nos pueden contactar y con mucho gusto les estamos brindando la información a la brevedad y pues esperamos que esperamos cenernos por ahí y esperamos que tal de repente tenemos otra otra conferencia por ahí más adelantito para que se sigan animando a meterse en la maestría que damos a la orden y que tengan buena noche que descansen gracias a todos feliz noche con permiso gracias 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 por ver el video.